bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El senador Bernie Sanders presentó un proyecto de ley que busca reducir la semana laboral a cuatro días sin pérdida de salario. Aunque le hemos preguntado a la audiencia qué opina con referencia a esta propuesta, también conversábamos con la abogada Natalia Mead. ¿Este proyecto tiene futuro? Por otra parte, conversamos con la doctora Gemma Carrillo, que es educadora y coordinadora de The English Center Miami. ¿Cómo se puede mejorar la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos? Además, nos compartió qué es The English Center Miami y cómo puede ayudar a los inmigrantes que quieren formarse en este país. En los deportes, Lalo Leal, hablando del Barcelona en la liga y del Inter Miami en sus resultados en la MLS y también lo que se viene con la Conca Champions. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. La sorprendente referencia de Putin a Nalbani y la preocupación con la que puede hacer con otros seis años en el poder porque Putin inicia un nuevo mandato con pocas restricciones y contrapesos, lo que podría manifestarse en nuevas acciones importantes de Rusia, sobre todo en el ámbito internacional. El plan de Texas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México está en suspenso, mientras la Corte Suprema considera un desafío a la última medida del gobernador republicano Gret Abbott en materia de inmigración. El máximo tribunal del país puso en pausa la ley SB4 tras una demanda encabezada por el Departamento de Justicia. El expresidente Donald Trump dice que algunos indocumentados no son personas y en confusas palabras hace alusión a un baño de sangre si pierde. La retórica anti-inmigrante de Trump viene desde la campaña del 2016 cuando catalogó a inmigrantes mexicanos como violadores y endureció en sus años en la Casa Blanca y más recientemente en la actual campaña electoral. Hombre desata tiroteo en el parque Tomskin Square en Nueva York tras asegurar sentirse acosado. Lo que transcurría como una tarde soleada en Nueva York terminó en terror luego de que un sospechoso disparara dentro de un reconocido parque de la ciudad por supuestamente sentirse acosado. Según la policía, las balas impactaron en los glúteos de un hombre y en la cadera de una mujer. Todo el mundo tiene miedo de entrar ahí, dijo Nilsa Fiol, testigo del tiroteo. Es noticia en California, en este caso hablando de los maestros, definitivamente parece que se necesitan más maestros latinos en este estado. En más noticias también le contamos de casas y locales destrozados, las devastadoras imágenes tras el paso de varios tornados en cuatro estados. Familias empiezan a evaluar los daños que dejó el mal tiempo en Ohio, Indiana, Kentucky y Arkansas. Muchos quedaron con sus viviendas totalmente destruidas por el impacto de varios tornados que fueron más fuertes de lo que se había pronosticado. Incluso un hombre contó que los fuertes vientos lo arrojaron a 15 pies. Y si nos vamos a Texas, nos encontramos con una mujer embarazada herida de bala durante intento de robo en el norte del condado Harris. El incidente ocurrió cerca del Sweetwater Lane y Turning Drive alrededor de las 7 y 30 de la mañana. Sospechosos dispararon desde otro vehículo. La víctima está estable, pero en primeras etapas de embarazo, autoridades no tienen información sobre vehículo o aspectos de los sospechosos. En más información, también le contamos de California. Proyecto de ley busca prohibir algunos alimentos en escuelas. El proyecto de ley 2316 presentado por el asambleísta de California, Jesse Gabriel, busca eliminar de las escuelas del estado algunos alimentos que contienen ciertos componentes que pueden afectar la salud de los menores. De acuerdo con estudios de expertos, algunos padres de familia apoyan esta iniciativa, afirmando que la mayoría de estos productos no nutren para nada a sus hijos. Y vámonos a los deportes porque con doblete de Vinicius, Real Madrid sale airoso, cuatro goles a dos en visita a Osasuna. Y vamos a abordar nuestro tema del día en la mañana del día de hoy, pero con la abogada Natalia Mead. Muy buenos días, abogada, ¿qué tal está? Hola, muy buenos días a los dos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hoy estamos abordando este tema desde bien tempranito y preguntándole a la audiencia qué considera si es positivo o negativo este proyecto de ley para reducir la semana laboral a cuatro días. En principio, abogada, ¿cómo se plantea una propuesta como esta y qué tiene que pasar para que realmente sea una realidad y una ley? Pues normalmente se tiene que presentar de congresista, en este caso fue el congresista Bernie Sanders, que también tiene una congresista de California conjunto con él presentando este proyecto de ley. También se hizo un intento de presentar este proyecto de ley el año pasado y lamentablemente no ha pasado. Entonces, creo que la esperanza de todos es que este proyecto de ley no va a pasar. Sí, justamente, abogada, buenos días. El año pasado, en el dos mil veintitrés, en marzo, también se había presentado y no logró avanzar en el Congreso. ¿Qué fue lo que impidió y que tal vez pudiera pasar lo mismo en esta, ¿no? Información, noticias de actualidad. Principalmente, creo que todos están de acuerdo que ahorita el Congreso está muy dividido y debido por esa división ahorita en estos tiempos se batalla mucho para pasar proyectos de leyes. Uno puede esperar siempre una posición contra su ley. Creo que se trajo esta ley de nuevo porque la pandemia trajo nuevas conversaciones sobre cómo se ve un trabajo tradicional de nueve a cinco. Abogada, y finalmente, ¿qué es lo que plantea esta ley? Básicamente, esta ley quiere obligar empleadores a poder pagar sus empleados solo por treinta y dos horas de trabajo en vez de cuarenta. Entonces, quiere reducir solo días de trabajo a cuatro en vez de cinco. Pero esto aplicaría para las personas que tienen un paquete anual, ¿no? Porque las personas que cobran por hora ya no aplicaría esta ley. Es exactamente la conversación que están teniendo ahorita las congresistas porque es una ley muy difícil aplicar a diferentes tipos de negocios. Especialmente, estamos hablando de gente de construcción, gente que trabaja en negocios propios también. Y en caso de que avanzara, abogada, este proyecto de ley, ¿hay posibilidad de que tal vez las empresas que no les conviene, pues pudieran ampararse o buscar algún recurso legal? Sí, obviamente siempre deberías esperar un negocio, tratar de demandar al gobierno o tratar de, verdad, tratar de indicar que la ley es injusta. Entonces, eso sí, siempre se debería esperar. Sí, y justamente también Sander había comentado que las ganancias financieras de los principales avances en inteligencia artificial, automatización y estas nuevas tecnologías que se aplican en muchos negocios deben beneficiar, ¿no? A las clases trabajadoras y no solamente a los patronos o a los dueños de empresas. Sí, tenemos que tomar en cuenta el concepto de trabajar 40 horas ya lleva desde el 1940, ya estamos en el 2024. Han cambiado mucho los tiempos, la tecnología y obviamente ya los trabajadores pueden hacer mucho más dentro de cuatro días y especialmente ya cinco días también trabajando la semana. Bien, abogada, y su olfato dice que esto no avanza. No, sí, creo que todos de acuerdo con esa respuesta, sí. Bien, muchas gracias por ponernos en contexto en la mañana del día de hoy. Abogada, un abrazo para usted y que tenga excelente semana. Gracias, igualmente. Allí escuchaban a la abogada Natalia Meade hablando del proyecto de ley para reducir la semana laboral a cuatro días. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Allí nos dio. Ya nos quitó las esperanzas. Vamos a saludar a la doctora Gemma Carrillo, educadora y coordinadora de The English Center Miami. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Siempre me siento muy feliz de tener la oportunidad de poder hablar del English Center, que le da tantas oportunidades a las personas recién llegadas, a las personas que necesitan cambiar de carrera. Recuerden, el English Center, 305-445-7731. Doctora, vamos a hablar de cómo se puede mejorar la vida de los inmigrantes al llegar a los Estados Unidos. Usted tiene un libro que habla sobre las oportunidades de hacerse ciudadano de Estados Unidos y además escribe el examen que se imparte a nivel nacional para hacerse ciudadano. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cuáles son sus mejores recomendaciones para los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y quieren realmente establecerse de manera seria y de manera legal? Efectivamente. Una de las cosas más importantes es poder ser parte de la comunidad donde uno vive y aunque uno tenga preparación, que llegue adulto, que tenga con educación, vivir en este país hay que aprender a vivir. Y una de las maneras más fáciles de aprender a vivir es involucrarse en las cosas de nuestra sociedad. Por ejemplo, a mí es una cosa que siempre le digo a mis estudiantes y ellos se ríen porque ellos dicen, ay, pero usted ha hecho todas esas cosas. Digo, sí, porque yo diría que 80% de mi vida laboral ha sido trabajo voluntario. Con los trabajos voluntarios uno tiene la oportunidad de conocer personas. Generalmente, cuando tú te llamas a un lugar para hacerte voluntario, vas a ver personas que tienen los mismos intereses que tú, que tienen los mismos motivos, que les gustan las mismas cosas. Entonces, esa es una manera de conocer personas, de hacer contactos, porque yo he tenido en mi vida unas oportunidades tan grandes a través de personas que conocí en un lugar de voluntaria. Es una persona que me ha ayudado a hacer otra cosa en mi vida y también yo he podido ayudarlos a ellos. O sea, que han sido cosas que solamente uno, siendo voluntario, aparte de que uno aprende, que es algo que realmente uno tiene que pagar para eso, porque para eso es que va a una escuela, para prepararse, para poderse educar. Pero si tú eres voluntario, la persona que está a cargo del trabajo, del servicio voluntario, te va a enseñar, no te va a cobrar y es una nueva destreza, una habilidad que puedes llevarte para el próximo trabajo que tú tengas. Doctora, muy buenos días. Un gusto saludarla. Respecto a este punto, esta recomendación de involucrarnos en actividades y en gente que pueda ser muy afín a nosotros, ¿es con buscar gente de nuestra nacionalidad o también nos recomienda irnos involucrando con la cultura estadounidense? Claro, naturalmente siempre uno tiene sus raíces, tiene sus tradiciones que les gusta mantener, que uno quiere siempre, sobre todo con los niños, uno quiere que, por ejemplo, si en nuestra cultura hacemos algo específico, necesitamos que nuestros hijos mantengan ese conocimiento. Es muy importante mantenernos nuestros lazos, nuestras raíces de nuestras culturas también. Pero también les recomiendo que traten de observar las tradiciones de este país, cosas como el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, el 4 de julio, comprender por qué es que se celebran esas fechas, por qué es importante enseñar a nuestros hijos esas fechas y esas tradiciones que existen en este país. Muy importante no solamente mantener nuestra propia cultura, pero también involucrarnos en las cosas típicas del país para poder vivir en este país y para poder formar parte en realidad de lo que es este país. Doctora Carrillo, yo creo que una de las preguntas más frecuentes es ¿de qué voy a vivir al llegar a un país donde no conozco nada? Es decir, muchas profesiones no se homologan acá en los Estados Unidos, por ejemplo, el doctor, el ingeniero, el abogado. Otros sí tenemos la fortuna de que podemos revalidar nuestro título aquí como los economistas, como los comunicadores sociales, por ejemplo. Pero cuando una persona viene con ganas de trabajar, con ganas de abrirse camino y se hace esa pregunta ¿de qué voy a vivir? ¿a qué profesión me voy a dedicar? ¿Cuál es su mejor consejo? Muy importante. Estabas hablando de cosas como profesiones, como médicos, como ingenieros, que todo el mundo dice sí, pero en mi país yo soy ingeniero, pero aquí no. No necesariamente. Para cualquier profesión, para nosotros tener cualquier profesión, siempre tenemos que tener una fundación, ya sea matemática, puede ser escritura, puede ser lenguaje, puede ser química. Trata de irte por ese lado. La fundación que tú tuviste que crear para hacerte médico o para hacerte ingeniero está ahí. Bueno, pues si se te da bien la biología, vamos a ver si puedes hacer un poco de investigación en un laboratorio. Si se te da bien la química, pues puedes a lo mejor ser maestro de química. Si se te da bien las cosas legales, que el sistema legal de los Estados Unidos es completamente diferente del sistema nuestro, de nuestros países, pues vamos a ver si conseguimos trabajo en una oficina del gobierno que se dedique a ayudar al servicio público. Eso es una manera también de usar lo que ya tenemos plantado, las fundaciones de nuestra vida, para poder crear un nuevo trabajo en este país. Y hablando de eso, en el INGCENTER tenemos un montoncito, tenemos más de 60 en todas las escuelas públicas, 60 carreras que se pueden hacer en un corto tiempo, en seis meses, en un año. Por ejemplo, una persona que sea médico en su país puede ser flebotomista en menos de tres meses. Y es una licencia estatal que te ayudamos a conseguir a través de las escuelas públicas. Es muy fácil, los cursos son súper económicos, son alrededor de dos dólares por 50 centavos la hora, y muchos de estos cursos son 300 horas, 800 horas. Así que, por favor, llámenos y contáctenos si quieren comenzar una nueva carrera en este país. Doctora, ¿y qué tan lento o tan rápido puede ser llegar a mejorar tu calidad de vida una vez que, bueno, pues logras con todo lo que puede ser el proceso legal ciudadanizarte en los Estados Unidos? Bueno, generalmente las personas que vienen a los Estados Unidos llegan con un proceso que se llama de residencia permanente. No todo el mundo, pero la mayoría de las personas llegan con un proceso de residencia permanente, que quiere decir que una vez que tú has pasado ya dos años de residente, a los cinco años te puedes hacer ciudadano. También hay personas que se casan o, a través de otros motivos, a lo mejor se unen al servicio militar y el tiempo para hacerse ciudadano es menos. Alguna vez son dos años, son tres años. Pero lo más difícil, yo creo, que para cualquier persona que viene a este país por primera vez es la lengua y lo que es tener conocimiento y facilidad con una persona que no sabe nada de inglés, que empieza desde cero, lo que se llama la fundación, foundations es el primer curso que tenemos para aprender inglés. Esa persona necesita alrededor de dos años para tener un conocimiento de la lengua, de que pueda participar y pueda hablar en inglés y pueda comunicarse con el resto de la sociedad. Pero generalmente ese es más o menos el tiempo que yo le digo a las personas. De dos a tres años usted puede ya estar trabajando en inglés, comunicándose en inglés y tener una vida mejor. Entonces, esos dos primeros años son los más difíciles. Doctora, me gustaría ampliar un poquito la información de qué es, de English Center Miami, qué es lo que ofrece, cómo ayuda a la comunidad y si solamente pueden optar las personas que viven en Miami o hay programas remotos. No, tenemos programas remotos. Y además el English Center no solamente está muy bien ubicado porque está en la 3501 Southwest 28 Street en Miami, que es muy cerca de la 37 avenida, y la US One, donde está también de transportación, tenemos el Metro Rail Douglas Station para ahí, que queda a tres bloques de la escuela. Enfrente de la escuela también hay un autobús, el número 37 del condado. Y si viven en la ciudad de Miami, hay un trolley que es completamente gratis, que la guía, la ruta de Coral Way, que pasa también enfrente de la escuela. Y aparte de eso, que pocas personas saben, no solamente tenemos clases remotos, pero también estamos abiertos de seis de la mañana a nueve y media de la noche, de lunes a domingo. O sea, la persona que quiere estudiar puede solamente acercarse. No solamente tenemos las clases de inglés, tenemos también preparación del GED, que son para las personas que no tienen el preuniversitario de su país. Y también muchas veces las personas comienzan a trabajar y tienen algún problema con la escritura en inglés o tienen problemas con las matemáticas. Tenemos clases específicas de esas asignaturas, de esos campos. También tenemos, como les estaba hablando, esas carreritas cortas desde network para las computadoras, programador de computadoras, computadoras simples. Tenemos también contabilidad, tenemos cuidado de niños, tenemos maestra de personal, cosmetología. Tantos cursos que tenemos. Y las personas pueden hacerlo, como estaba diciendo, entre tres a nueve meses. Algunos toman un año, pero la mayoría son nueve meses el máximo de tiempo. Tenemos un mensaje aquí en el chat de WhatsApp de Buenos Días América que nos dice Pablo Paitán. Doctora, ¿un profesor peruano puede revalidar? Sí, señor. Un profesor peruano puede revalidar. Lo que necesita es tener sus notas, su listado de notas, su certificado. Y en el English Center hay un señor que tenemos que se dedica a mirar esos certificados y las notas que la persona tiene en la universidad y se le traduce y se le lleva a un lugar donde se determina que va la equivalencia de eso aquí en este país. Así que si nos quiere llamar al 305-445-7731, 305-445-7731, pregunten por el señor Montes. Doctora, por aquí también nos tienen preguntas a través de las redes sociales. Entonces, dicen que si todas las clases que imparten son en inglés y qué certificación ofrecen al final del estudio. Me imagino que como habló de cosmetología y habló de ciertos estudios específicos. Bueno, yo les voy a decir que 99% de los cursos que nosotros ofrecemos se necesita al final del curso, se necesita una licencia del Estado. Porque yo digo que aquí hasta para recoger basura se necesita una licencia. Hablando de cosmetología, tenemos faciales, tenemos uñas, tenemos pelos, o sea que para cada uno de esos se necesita una licencia. Nosotros les ayudamos a los estudiantes a conseguir su licencia y va a tener la licencia. Estaba leyendo ayer que salió en el Miami Herald de unas personas que se graduaron de enfermería en unas escuelas y ahora no pueden tomar la licencia, no le van a dar la licencia porque los colegios no estaban acreditados. Nuestras escuelas están acreditadas, somos parte del sistema escolar de las escuelas públicas y enseguida que usted termine su curso le vamos a ayudar con esa licencia que es tan importante. ¿Y cuál es el precio al final, doctora, de un curso de cosmetología para seguir con la misma línea y el tiempo que le lleva para terminarlo? Acuérdate que cosmetología tiene diferentes componentes. El más corto serían las uñas. Las uñas son alrededor de tres meses y las uñas serían alrededor de, en total serían 500, 600 dólares. Hay que incluir que tienen que comprar los materiales, tienen que comprar los libros, el uniforme, todas esas cosas. Y si terminan todo el curso, uñas, faciales, con metodología que incluye el pelo, etcétera, eso sería alrededor de un año y dos meses. Y ese curso saldría alrededor de 3,000 dólares, incluyendo todo. También, muy importante mencionar, tenemos becas, tenemos subvenciones y hay personas que ya acaban de llegar a los Estados Unidos que tienen ayudas especiales como refugiados, que es un programa que se llama Sabes. Sí, doctora. Y bueno, todo esto, imagino, lo podemos encontrar en los libros que presenta y que ya tiene como autora. Sí, claro. Es muy importante mencionar, las personas que están interesadas en averiguar un poco más, nos pueden llamar al 305-445-7731, 305-445-7731. También toda esta información que estaba dando de los cursos con metodología, de los cursos de computadora, contabilidad, cuidado del niño, cuidado del paciente, asistente médico, todos esos cursos, pueden visitarnos en la página de internet que se llama tsmiami.com, tsmiami.com, ahí tenemos toda la información. Pero siempre, si quieren hablar con una persona, llámenos al 305-445-7731. Doctora, me quedan 20 segundos, pero por aquí pregunta el precio de los cursos de inglés. El curso de inglés es por tres meses y valen 43 dólares, exactamente 43 dólares, o sea que le sale a menos de 10 dólares mensuales. Y con ese, le dan una identificación, con esos 43 dólares, usted con su identificación puede ir al cine, puede tomar el autobús siempre con un descuento porque se considera un estudiante. Así que puede ser que el curso le salga totalmente grande. Va a tres películas y ya pagó por los 43 dólares que se iba a gastar en el cine. Ahí está. Si quiere más información, ya sabe dónde ubicar a la doctora Gemma Carrillo, educadora y coordinadora de The English Center Miami, pero no se quedan y se limitan en Miami. También tienen programas remotos, así que entre y averigüen si es el caso de su interés. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Un placer tenerla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre estamos dispuestos para ayudar a la comunidad. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Con tu acto deportivo. ¡Ey! 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 I've been trying to do the right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed I've been sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed I don't know where I belong I don't know where I went wrong But I can write a song I belong with you You belong with me in my sweetheart I belong with you You belong with me in my sweetheart Muchas gracias Andreina FC equipo de expansión I belong with you I belong with you You belong with me in my sweetheart Y la información que tiene que ver con la liga ibérica El Barcelona fue de menos a más en el estadio metropolitano Donde logró imponerse 3 a 0 al Atlético de Madrid La escuada de Xavi Hernández consiguió una victoria clave Ante los colchoneros para escalar a la segunda posición de la liga Y seguir en la pelea por el título con el Real Madrid Robert Lewandowski fue el héroe de los culés Ya que marcó y dio 2 asistencias Pero el tercero, el tercero lo puso Joao Félix Exjugador del Atlético de Madrid Vaya que dolió, vaya que dolió Joao Félix anotando ante su gente, desde luego que la reacciones no pararon y Xavi Hernández optimista con el resultado. Sí, seguramente, seguramente en muchas fases del partido hemos estado brillantes, hemos entendido muy bien cómo atacar, era un partido parecido al del Nápoles, ellos saltaban a la presión a nuestros dos pivotes y teníamos que encontrar a la espalda o a los costados de Barrios en la primera parte, en la segunda más a Coque, bueno, lo hemos entendido muy bien, Robert muy activado, Fermín, Joao, hemos encontrado muchas veces el hombre libre en medio campo, hemos atacado bien los espacios, bien, creo que es un partido, partido ideal de nuestra metodología, nuestra filosofía de juego, ¿no? Por eso muy contento, que todo lo trabajado ha salido a la perfección. ¿Qué tal, míster? Buenas noches, enhorabuena por la historia. Hablabas de la activación de Lewandowski, para mí ha sido capital cuando ha empezado a participar, a descargar de cara, a abrir a bandas, creo que el equipo ha cogido mucho más vuelo y oxígeno. Quería preguntarte por el arranque con Gundogan por delante de la defensa, ha habido baja de Christensen, has decidido que juegue Gundogan, los primeros 20-25 minutos hemos visto que el equipo en transición defensiva le estaba costando un poco, le estaba costando contener al ético de Madrid y luego ha habido algún ajuste para Gundogan más cerca del área, o eso nos parece, ¿cómo lo has ajustado al equipo? Bueno, a Gundogan la idea de hoy era meterlo en el cuadrado, decimos nosotros, ¿no? De media punta por derecha o de interior derecha, pero Andreas ha tenido molestias en los Aquiles antes de empezar y hemos elegido a Fermín porque ataca muy bien los espacios, hoy era un día, perdón, de atacar muy bien los espacios con Rafinha, con Gundo, con Joao, incluso con Robert, ¿no? Lo han entendido muy bien, Gundo en la base también nos da mucho, ¿no? Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, muy contundente en sus declaraciones. A ver, el equipo, mejor dicho, el grupo sabe claramente cuál es el primer objetivo de año tras año y, bueno, trabajaremos en consecuencia de buscarlo, como lo hemos hecho siempre. ¿En qué tenéis que mejorar? ¿Deportivo, fichajes? Eso lo hablamos con la gente internamente, pero sí tenemos que mejorar, sin ninguna duda. A la izquierda. Con 54 puntos, el Barcelona adelanta en la clasificación al equipo revelación del Girona, ahora tercero con 62 unidades que había perdido el sábado uno por cero en el campo del Getafe. Se sigue desinflando mi Girona. El equipo azulgrana se pone ahora como principal perseguidor del líder, el Real Madrid, que el sábado venció cuatro goles a dos en el campo de los Asuna y que continúa con ocho puntos de diferencia sobre su eterno rival. Just a small-town girl, living in a lonely world, she took the midnight train going in, just a small-town girl, living in a lonely world, she took the midnight train going in, Granson supera otra vez los 40 puntos y los Knicks vencen a los Kings. Galaxy rescata empate en casa ante San Luis y mantiene el invicto. Swaite conquista Indian Wells al pasarle por encima a María Zaccari. Hawks deja atrás mala racha con victoria sobre Clippers. A singer in a smoky room, a smell of wine and sheep perfume, for a smile they can share the night. It goes on and on and on and on and on. Strangers waiting, walking down the pool of all their shadows, searching in the night. Inter Miami puede si Lionel Messi y Luis Suárez salió de la banca en el segundo tiempo para facturar un doblete que completó la remontada del Inter Miami para vencer el sábado 3-1 al DC United en la Major League Soccer, pese a la ausencia del astro argentino. Gerardo Tata Martino hablando de Luis Suárez. Con Luis es una situación similar a la de Leo, a la de Bucci, a la de Jordi. Hablar de ellos parece que fuéramos a encontrar algo que no ha sucedido nunca y es algo que ha hecho habitualmente en toda su carrera. Entonces, bueno, habíamos hablado de que iba a tener más o menos media hora en el partido y bueno, nos definió el partido, así que a mí me pone muy feliz porque cada vez lo veo sentirse mejor y bueno, con la facilidad que él tiene para hacer goles, evidentemente para nosotros es un actor fundamental. Miami rompió el invicto de DC United y quedó como líder provisional de la conferencia este de la MLS con 10 unidades, con Messi descartado y Suárez en el banquillo, pero entró y de qué manera. Ahora el Inter Miami piensa un poquito en los rayados de Monterrey. Hay que recordar que este encuentro se va a desarrollar el próximo 3 de abril en el Chase Stadium antes de jugar el partido de vuelta del estadio BBVA de Monterrey el miércoles 10 de abril en la Copa de Campeones de la CONCACAF. ¿Dónde más? Por tu DN Radio. Tata Martino, ¿ya piensa en la raya? Bueno, desde Rayado, obviamente yo vengo de estar en México durante cuatro años, así que conozco bastante individualmente a Rayado, hay que analizarlo un poco más desde el juego colectivo. Como dije, creo que la semana pasada, antes del partido con Cincinnati, Rayado, con Tigres y con América, son planteles extremadamente fuertes, con jugadores muy buenos locales y con extranjeros muy buenos. Y prueba de lo de Monterrey es que cuando hicieron los cambios en el segundo tiempo, los futbolistas que ingresaron mayoritariamente son de selección. Repetimos partido de vuelta en la Sultana del Norte, en el norte precisamente del país mexicano. Querida Andreina estaba buscando un palco para llevar a mi padre, para ver a Lionel Messi, me lo pidió Lalo, llévame a Monterrey para ver a Messi. Le dije, por supuesto que sí, padre, te voy a llevar, pero creo que le voy a quedar mal. Un millón de pesos el palco, vendrían siendo 108 mil dólares el palco para un partido, y así ver a Lionel Messi. 108 mil dólares. 108 mil dólares para un partido, un palco, allá en el Estadio de los Rayados. Creo que están abusando. No, 108 mil dólares. Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo, segurísimo. Ayer lo estuve buscando en Stop Hub y 108 mil dólares, un palco. Y mi padre no quiere ir a tribuna, si no lo llevo a tribuna, quiere palco. Una locura, la verdad. ¡Exigente! ¡Exigente, qué exigente! Dice, para ver a Messi, con coñac en mano. Y probablemente Andreina no vaya a jugar, no lo sabemos. Creo que para esas fechas ya se va a recuperar de su lesión. Así lo había firmado Gerardo Tata Martino. Es el duelo de vuelta, un partido importante de los cuartos de final de esta CONCACAF. Para pasar a semifinales, duelo de vital importancia para el Inter Miami. Bueno, fíjate que el Tata Martí nos habló después del triunfo ante DC United el pasado día sábado. Dice que sí, que la evaluación de Messi semana tras semana y que definitivamente la prioridad era conservarlo y mantenerlo saludable de su lesión de cara a ese juego frente a Rayados de Monterrey. Así que pareciera inclusive, de hecho se especula que no va a estar ni siquiera para los amistosos de la selección de Argentina frente a El Salvador y frente a Costa Rica en este mes de marzo. Así que parece que sí, que lo están conservando bastante y justamente para poder ir a ese juego de cuartos de final de la CONCACAF. Entre algodones, Andreina, se encuentra a Lionel Messi para este partido. Vaya juego que vamos a tener aquí en TUDEN Radio. Voy Monterrey, Andreina, discúlpame. Voy Monterrey. No, yo lo sé. Tú también, ¿verdad? Lo entiendo. Como mexicana, ¿qué eres? Voy a Monterrey a ver al Inter Miami y apoyarlo. Me gusta cómo piensas. Me gusta cómo piensas. Allá nos vemos, por supuesto. Ay, no, qué delicia, qué delicia. Le vamos a dar palo, perdón. Vas a ver que sí. ¿Y Luis Suárez qué te ha parecido? El tipo viene del gremio. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, doblete de Luis Suárez en Washington este fin de semana. En ausencia de Messi, creo que están haciendo un gran trabajo y es lo que tienen que hacer, Lalo. No pueden depender de un solo hombre para poder sacar adelante los partidos. Y creo que poco a poco lo están logrando sin Messi. Sí, le faltaba ese eslabón, ese jugador diferente, Messi. Sabemos que está batallando con las lesiones, pero Luis Suárez, muy letal, muy letal. Y también empujando a los jóvenes. El Inter Miami es un equipo plagado de jóvenes, aproximadamente 21.7 años de edad tienen los chavitos. Entonces, de la mano de Messi, de Luis Suárez, van a ir creciendo, pero sí necesitaban ese handicap, ese punto de inflexión con Luis Suárez. Y está respondiendo de gran manera. Insisto, y con esto termino, me encantaría ver a Neymar en este equipo. Sería un sueño. Y si llega Neymar, si llega Neymar, me voy a Miami a vivir. ¿En serio? En serio. En serio, es mi jugador favorito. ¿Y qué tiene Neymar? ¿No tiene Messi? ¿No te puedes venir a vivir antes? No, es que Neymar es mi jugador favorito. Es un tipo creyente, carismático, muy devoto. Está bien, necesitamos un poquito de drama aquí en el Inter. Eso siempre es bueno. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. Y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.